Yo leo porque me puedo ver reflejada en los personajes que leo, puedo sentir y entender personas y situaciones a las que estoy ajena, puedo verme reflejada en su dolor, sus alegrías y sus luchas. Leerme recuerda que no estoy sola y que en este mundo tan caótico y agitado existe un lugar para mí, una república de lectores. Leamos la ciencia para todos es uno de los concursos más emblemáticos que organiza el Fondo de Cultura Económica desde hace 30 años y que ha recibido cerca de medio millón de textos en su historia. En su edición número 16 participaron más de 15 mil personas en la creación de textos en diferentes géneros. Los concursantes de 12 años en adelante representaron a todos los estados del país, de los cuales resultaron 60 ganadores que recibieron un premio económico, vales para libros, así como pudieron conversar con diversos escritores, científicos y divulgadores. El pasado 22 de septiembre, en una cálida y emotiva reunión virtual con los ganadores, se llevó a cabo la clausura del concurso Leamos la ciencia para todos. Agradezco bastante este lugar que nos dieron, sobre todo hacer posible este gran premio que incentiva a todos los jóvenes a leer ciencia, nos facilita los medios y nos motiva a conocer a grandes científicos que buscan compartir el conocimiento no solo con México, sino con toda Latinoamérica y por el gran labor que cada uno de ustedes realiza por llevar estos premios hacia nosotros. La verdad es que estoy muy agradecido por toda la experiencia, a pesar de la actual situación del COVID, nos facilitaron bastante los medios, ¿verdad? Para mí participar en un concurso como Leamos la ciencia para todos es bastante grato. Yo que soy un lector y escritor que me entusiasmo por las ciencias y conocimiento y a todos aquellos que lo hacen sin importar su edad es algo muy, muy grato. Que 15.000 chavos repartidos a lo largo de la República estén escribiendo temas de divulgación científica, saben que es la gloria. Este país es inderrotable. Que sean lugares como Hidalgo, perdido de la mano de Dios, compañeros, ¿sí? Aislado, ¿sí? Que sean cebetis. Que he recorrido en la República un montón de ellos, o de repente participaciones de este nivel, demuestran algo que es pura salud mental, pura salud mental. Que es, hay miles, miles de jóvenes tratando de contar historias que tienen que ver cómo se están involucrados con un mundo que busca soluciones por el camino de la razón. Es algo hermoso, un reconocimiento por leer y escribir ciencia en un lenguaje periodístico que todos podemos entender. Y aún más espectacular es la oportunidad que he tenido y que hemos tenido de reunirnos con científicos y autores tanto de libros como de los textos del concurso que demuestran la ingente variedad del empeño que se hace por la difusión cultural en toda Latinoamérica. Me gusta escribir porque como joven y como mexicana hay muchas cosas que tengo que decir. Leer, por más pomposa que se haya vuelto la palabra, es una llave a mundos extraordinarios y a lugares e ideas que jamás habría siquiera podido imaginar. Con la lectura me acerco más al entendimiento y al goce del mundo que me rodea. Haber participado y haber obtenido un premio en el concurso La Ciencia para Todos me permitió darme cuenta que sí existe un lugar para los jóvenes escritores y lectores mexicanos. Y ustedes están sosteniendo una situación verdaderamente fascinante. Mi cariño profundo por todos los que participaron y mi respeto. Y desde luego lo que Laura destaca, el trabajo de dictaminar. Yo que tengo que leer 10 manuscritos a la semana y me las veo y me las temo para leerlos de la manera más respetuosa e inteligente posible. Sé lo que es dictaminar. Sé la necesidad que hay de ser justo, de entender, de mirar con ojos de otros. Y es trabajo voluntario. Es admirable esto, compañeros. Es muy emocionante lo que dice Paco. Es muy emocionante porque necesitamos consolidar una cultura científica. Pero sí, claro, en las clases medias, la gente ilustrada está muy bien, pero quizá lo tienen un poco a la mano. Pero hay gente muy desposeída, hay grandes sectores de la sociedad que deberían saber más qué demonios son los transgénicos, qué demonios son las físicas de partículas, de por qué su vida está en peligro o amenazada por tal o cual otra cosa. Creo que es muy importante y pues hay que seguir construyendo esta república electoral.